hola que tal yo soy fin de canonario gracias por estar viendo un nuevo vídeo para mi blog y antes de empezar quiero comentarles que me he tardado en subir vídeos puesto que quiero que sean buenos vídeos quiero que tengan calidad quiero que se van bien y he estado haciendo muchas pruebas pues con luces escenarios todo eso y no me han gustado honestamente este vídeo este que estoy grabando ya lo he grabado anteriormente con diferentes escenarios diferentes luces ambientación diferentes horas del día precisamente haciendo pruebas para que pues queden bien no cuento con un estudio a nivel profesional pero este trato de que pues tengan buena apariencia para que ustedes lo puedan disfrutar una vez aclarado esto ahora sí vamos a comenzar con lo que vienen siendo nuestras recomendaciones el día de hoy traigo lo que viene siendo la continuación de la saga de david corney este que empezamos con sé lo que estás pensando una saga muy buena de un detective ya retirado y pues vamos a continuar con ahora con este libro que se llama no habrá los ojos el cual es de editorial roca la colección se llama bueno la serie se llama david corney este libro cuenta con 2552 páginas en 52 páginas fue publicado en el 2012 el autor es john verdón está muy bueno muy interesante parte de lo que viene en sus hipnosis aquí en la parte de atrás dice david corney se sentirá casi invencible hasta que se topó con el asesino más inteligente con el que jamás había tenido que enfrentarse y no tiene reparos en atacar directamente su punto débil su esposa está muy muy buenos y los enganchó con el primero que por cierto es en lo particular mi favorito este les va a gustar muchísimo es de esta saga que se llama david corney autor john verdón se llama no abran los ojos en esta trae una escena en la escena en la cual había pensado hacer un pequeño spoiler pero consideré que mejor veanlo esta es una escena que a mí me impactó es una escena un poquito fuerte pero está muy bueno está muy 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 bueno entonces vean lo digo leanlo perdón y este más si quiero más a la lista de libras de sagas bueno ustedes no abran los ojos de john verdón editorial roca y siguiendo con las recomendaciones bueno pues también tenemos la recomendación de un podcast que cuando se grabe este vídeo ya tendrá un poquito más de tiempo mi esposo y yo conocimos se llama está cagado con sam botler donde dentro de 15 minutos aproximadamente pues un poquito menos un poquito más se aprenden datos y detalles por menores que realmente están interesantes pero al mismo tiempo pues están cagados la verdad no son detalles muy comunes que digamos y este sam botler resulta de que es un amigo de lo lo que viene siendo Eduardo Espinosa el conductor de El Dolop que ya lo ya lo conocen a través de leyendas legendarias el cual es conducido por José Antonio Badía ahora sí que ellos son amigos están apoyando muchísimo por ahí hay otro podcast que estaré recomendando posteriormente de otro colaborador también de ellos y que ahorita ya sale en leyendas legendarias este que es el borre capistrán ahí va a estar también su comentario de con respecto a su podcast pero este se va a hacer posteriormente en otro vídeo continuó con insistiendo escuchen este es puro podcast este no tiene vídeo en youtube es puro podcast de serialmente conducido por Sebastián Camelo está muy bueno muy interesante la narrativa que él ocupa es bastante buena la ambientación le pone música este busca la música conforme a lo que está narrando sobre todo porque parece que en la cultura de eeuu los asesinos tienden a tener su propia canción entonces este ya sea punk o rock o no sé urbano pero les hacen su canción entonces escúchenlo entonces escúchenlo tiene muy buenos datos está muy bueno Sebastián Camelo y el podcast se llama Serialmente y bueno pues ya ya para terminar este quiero comentar un agradecimiento muy especial a mi hermana que cada vez que tiene oportunidad también ella me hace mención de mi canal en en sus vídeos muchísimas gracias este Lesslie síganla voy a dejar abajo en el en la caja de descripción su link para su canal desde locuras y bueno pues ya prácticamente estamos terminando con este pequeño vídeo realmente muchísimas gracias por la paciencia por sus comentarios que me han dejado por sus like suscríbanse si les gustó suscríbanse denme campanita recomiendenme tengo poquitos seguidores pero yo sé que esos seguidores son este muy muy leales porque les gusta el contenido y el material que subo y me esperan a que suba el siguiente vídeo bueno pues eso es todo me despido desde el fin de canonario muchísimas gracias bye